Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo Oh, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que no sabías que es proyecto uno de la Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue Chocolate, 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 chocolate De Canela, de Canela, de Canela Chocolate, chocolate, chocolate De Canela, de Canela, de Canela Un poquito más suave Un poquito más duro Un poquito más duro Chocó, 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 Chocó. Con la mano arriba, wey, con la mano arriba, wey, con la mano arriba, wey, que esa fiesta no termina. No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue.